Todos hemos sentido miedo alguna vez de ser diferentes. El ojo vago pretende hacer de la necesidad virtud, huir de prejuicios y afrontar la realidad tal y como es. El protagonista es un niño un poquito marginado, que tiene algunos problemas, y él decide darle la vuelta a la tortilla, cambiar las cosas y lo que son problemas, convertirlo en fortalezas suyas. Un cuento pensado para los más peques, pero con moraleja para todos. Pues yo defiendo también siempre que las buenas historias no tienen público. Lógicamente el cuento está más dirigido a un público infantil, pero bueno, yo disfruto igual de bien con los cuentos, sobre todo que estén bien hechos. Una moraleja que es muy fácil de asimilar gracias a las ilustraciones de un verdadero artista. Bueno, es bastante complicado porque tienes que expresar con una imagen, en este caso encima es una sola viñeta, tienes que expresar todo el texto para que lo vea un niño, que no hace falta ni siquiera que se lo tengan que leer o que lo lea el mismo niño. Entonces yo creo que lo más complejo es coger la esencia de ese texto y poder plasmarla en una imagen. Y es que tener un ojo vago no nos debe impedir ver el mundo, sino aportarnos una visión más rica, un viaje que nos ayuda a aprender y a superar miedos. Todas estas cosas pasaron una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.